Cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Con los pies por delante Rumbo al cemeterio Todos adelante Con el gesto serio Aunque haya sido pobre Lo dueño de un imperio Nada es importante Cuando nos entierran Acostados en la misma tierra Cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Con los pies por delante Rumbo al cemeterio Todos alegantes Con el gesto serio Porque haya sido pobre Lo dueño de un imperio Nada es importante Cuando en cautiverio Nos llevan el cajón al cemeterio Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos rumbo al cemeterio Vamos a morir 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 Cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Ya no habrá misterio Con los pies por delante Rumbo al cemeterio Todos adelante Con el gesto serio Porque haya sido pobre Lo dueño de un imperio No habrá misterio No habrá misterio Cuando en cautiverio Nos llevan el cajón al cemeterio Nos llevan el cajón al cemeterio Porque cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Con los pies por delante Rumbo al cemeterio Todos alegantes Con el gesto serio Porque haya sido pobre Lo dueño de un imperio Nada es importante Cuando en cautiverio Nos llevan el cajón al cemeterio Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos rumbo al cemeterio Vamos a morir Vamos rumbo al cemeterio Vamos a morir Vamos a morir Vamos rumbo al cemeterio Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir.